Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Recibe un cordial saludo a la distancia, esperando te encuentres perfectamente bien de salud. Te saluda el profesor Mario G. Rodríguez, profesor del curso de historia para cuarto año de secundaria. Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar de manera muy importante y necesaria nuestras medidas y protocolos de bioseguridad para afrontar esta pandemia de la COVID-19 que sigue afrontando y azotando al mundo entero de una manera muy inclemente y muy severa. Recuerda siempre el aislamiento social y el distanciamiento social. Dos comportamientos muy necesarios e indispensables a practicar diariamente. Recuerda el aislamiento sinónimo de confinamiento o quédate en casa. Solo debe salir de manera necesaria cuando requieras una urgencia, comprar alimentos, medicinas, no lo hagas de manera innecesaria. Y si lo haces, recuerda siempre llevar doble mascarilla, en especial Kine 95 y un protector facial. Además de ello, portar siempre contigo un recipiente, frasco, atomizador o spray de alcohol o alcohol en gel. Recuerda siempre mantener esa distancia de dos metros como mínimo entre persona y persona y evitar las aglomeraciones porque ahí es donde el virus se desarrolla con mayor profundidad. La carga viral es mucho más peligrosa. Siguiendo estas recomendaciones, tenlo por seguro que tu familia y tú estarás cuidado y sano y podrás evitar el contagio de este virus tan infeccioso como es la COVID-19. Juntos podremos ganar esta batalla. Queda en tus manos, llevar una buena actitud y compromiso para poder cumplir esta medida de bioseguridad. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a hacer un repaso con respecto al curso de historia. Un repaso que de una otra manera es bastante importante recordar los primeros temas que hemos venido trabajando en este primer trimestre de este año escolar dos mil veintiuno. Otros sabemos que la historia es una ciencia social muy importante que permite reconstruir el pasado, permite reconstruir los acontecimientos más importantes y significativos que ha realizado el hombre en el pasado. Recuerda que el único que hace historia es el ser humano y por ende la historia nos permite. Uno, conocer el pasado. Dos, entender el presente. Tres, proyectarnos hacia un futuro. Bajo esa consigna, el retornar al pasado es involucrarse en un mundo tan hermoso, poder descubrir culturas, vidas, formas de vida, diferentes acontecimientos que marcaron hitos importantes para las diferentes evoluciones, civilizaciones, poblaciones que han transcurrido a lo largo del tiempo. La historia en el Perú se centra en, digamos así, cinco periodos importantes. Establecidos en una periodificación que consideran tres horizontes culturales y dos regionalismos o intermedios, de lo cual nosotros podemos entender que tenemos el primer horizonte cultural, luego tenemos el primer regionalismo, luego tenemos el segundo horizonte cultural, siguiente tenemos el segundo regionalismo y por último el tercer horizonte cultural. Cinco momentos o periodos de la historia muy importantes. Cada uno de ellos van a enmarcar diferentes características y aportes culturales de los pueblos antiguos en el Perú. Ahora, entender que los horizontes culturales van a ser esos periodos de tiempo donde el desarrollo de una cultura que se va a elegir sobre todas las otras del territorio peruano, llámese costa y sierra, van a ser dominantes. Por ende que tenemos a la cultura chavín, a la cultura huari, y a la cultura inca, como tres imperios, tres síntesis culturales, o tres culturas más importantes que alcanzaron el apogeo y dominio de todos los pueblos del territorio peruano. Entre estos horizontes vamos a encontrar los intermedios o regionalismos, que van a ser esos periodos de tiempo donde estas culturas importantes que se erigieron como síntesis culturales van a decaer. Esa decadencia va a permitir el surgimiento de un periodo de autonomía o independencia cultural muy importante, en el cual van a permitir que estos pueblos erijan su propia organización política, social, económica, cultural y religiosa. Habiendo una diversificación en la veneración de las deidades y por ende en su organización compleja. Estos periodos van a ser muy importantes por el Perú, porque nos va a permitir conocer nosotros como investigadores, como estudiosos, como personas que desean conocer parte de nuestro Perú, los diferentes momentos, los diferentes aportes, las diferentes influencias que han dejado hacia la actualidad. Nosotros vamos a empezar con el formativo peruano, que es uno de los periodos que dan inicio a las altas civilizaciones o altas culturas peruanas, que también es conocido como primer horizonte cultural. El formativo peruano tiene como como aspectos importantes, básicamente, que se va al desarrollo de la agrícola, por eso que es la agricultura, que se va a llamar revolución agrícola. Este periodo es importante porque los pueblos que se habían asentado como pueblos sedentarios, ya en el arcaico superior, van a empezar a dominar la geografía, van a empezar a dominar los territorios y, por ende, van a ir nutriéndose de muchos aspectos importantes, un crecimiento explosivo muy acelerado de la población, lo que va a constituir la construcción de grandes complejos arqueológicos, que van a ser centros políticos, centros religiosos, que de una u otra manera van a albergar a la clase más importante que surge en este periodo, que es la casta sacerdotal. Por ende, es que se erige el primer sistema político que se va a llamar la teocracia. Esta teocracia va a estar representada por los sacerdotes, que van a ser líderes religiosos, que a la vez van a ser guerreros, que van a ser muy respetados por los pueblos y que de una u otra manera son los que van a dominar a toda la población, influyendo de una manera mágica en la mente de las personas, vinculándolos con seres ligados a deidades, a dioses que ellos veneraban. Este periodo también es importante porque se da inicio a las altas civilizaciones o altas culturas. Aquí vamos a encontrar que el formativo peruano se va a encontrar dividido en tres fases importantes. El formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior, representado por la cultura sechín en el formativo inferior, la cultura chavín en la en la en el formativo medio y las culturas paracas, pocará, virú y salinar en el formativo superior. Es importante destacar que en este periodo del formativo va a haber una notable evolución desde el inferior hasta el superior, de lo cual vamos a evidenciar aquí el desarrollo de una cultura sumamente importante que es la cultura chavín. Esta cultura chavín hay que recordar que es conocida también como cultura matriz o cultura madre del Perú antiguo, o cultura panperuana también, porque se expandió por todo el territorio de la costa y de la sierra. Ahora, también llamada primera síntesis cultural. Esta cultura tiene como aportes importantes una estratificación social plasmada en lo que es los sacerdotes, los artesanos y el pueblo. Los sacerdotes, que era la clase o élite poderosa, casta sacerdotal, los artesanos, personas, habían desarrollado un tipo de habilidad importante en la cerámica, en la febrería, en la metalurgia, en la arquitectura, en el trabajo lítico, y que eran muy, digamos, respetados por la sociedad y el pueblo, que era la base de la economía, que eran los que desarrollaban las actividades básicas como la agricultura, la domesticación de animales, la pesca, y que de una u otra manera eran personas sin derechos dominados por los más poderosos. Aquí vamos a encontrar algo muy importante en este pueblo, la presencia de un ídolo que va a ser la constitución de tres elementos naturales, de tres animales importantes, el cual se va a considerar la famosa trilogía, una trilogía Chavín, y que se va a evidenciar en todos los pueblos del formativo peruano, en las diferentes fases, que es el cóndor, es el jaguar, y es la serpiente. Tres animales importantes que van a ser representados en diferentes iconografías, de lo cual tenemos como evidencias claras el lanzón monolítico, la estela y raimondi, el obelisco teyo, y las cabezas clavas, que son básicamente representaciones antropomorfas, somorfas, ornitomorfas, donde vamos a evidenciar la presencia del cóndor, el jaguar, la serpiente, y que van a ser venerados por el pueblo Chavín. Es importante mencionar también que Chavín va a ser un pueblo que va a utilizar la religión como medio de dominio para los otros pueblos. Chavín llega a un periodo de apogeo muy notable, sin embargo, posteriormente decae, pero la influencia de Chavín se va a encontrar hasta en el periodo del primer regionalismo. Es importante mencionar que la presencia del jaguar, que es uno de los elementos más importantes para Chavín, o el felino también llamado, es el que va a evidenciarse en la cerámica, en la iconografía de los templos, en los telares, y que eso es muy representativo para poder evidenciar que Chavín influyó en todos los pueblos del formativo, además en los inicios del primer regionalismo. Ahora, es importante también mencionar que este periodo de formativo peruano va a dar pie posteriormente, gracias a las técnicas utilizadas en la agricultura, a un periodo importante que se llama el primer regionalismo. A la decadencia de Chavín se erige un periodo nuevo que está constituido básicamente por ocho pueblos importantes, Bicús, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Precuay, Cajamarca, Lima, y Huarpa, que son las culturas más representativas del primer regionalismo. El primer regionalismo también es conocido como intermedio temprano, intermedio inicial, que son esos periodos, o es el primer periodo en el cual estas culturas mencionadas anteriormente llegan a alcanzar su autonomía, su independencia cultural, y le van a dar vida a un gran periodo muy notable de la historia, donde va a haber una marcada, digamos, presencia de artesanos, por eso que también a este periodo se le llama el periodo de los maestros artesanos, o periodo clásico, y el periodo de las sociedades hidráulicas, donde vamos a encontrar excelentes obras de ingeniería hidráulica, que van a ser sorprendentes y que hasta ahora funcionan en diferentes territorios del Perú, y que fueron utilizadas en el Perú antiguo para el manejo del agua, la distribución del agua, y para el desarrollo de los cultivos. Ahora, aquí vamos a encontrar también la presencia de un estado teocrático, un estado teocrático ligado al ejército, que va a utilizar la religión y por ende también la fuerza militar para someter a los pueblos. De lo cual, tenemos como culturas representativas, y ya mencionadas en clase, la cultura vicus y la cultura moche, que podríamos decir, esas dos culturas van a ser relevantes por diferentes aspectos que nos han dejado en el tiempo y que son objeto de estudio en la actualidad. La cultura vicus podemos entender que se desarrolló en nuestra región, en Piura, y es una cultura que tuvo un desarrollo muy notable, y que se desarrolló desde el Alto Piura, Medio Piura, hasta el Bajo Piura. Aquí vamos a encontrar la presencia de lo más representativo, que son sus tumbas en forma de bota. Estas tumbas en forma de bota son muy profundas, 10 metros aproximadamente, y tres a lo largo en la parte subterránea, en el cual se van a encontrar diferentes piezas hermosas, como cerámios, como objeto de oro, de plata, de cobre, pero no se van a encontrar cuerpos humanos. Esta cultura, lastimosamente, fue saqueada de sus inicios por los huaqueros, que fueron los que descubrieron estas, esta cultura. Sin embargo, para 1963, Ramiro Matos Mendieta oficializa su estudio, y a él se le atribuye su protección e investigación posterior. Esta cultura, resaltamos, que tiene un, una imagen importante, que es una de también de sus artes importantes, que es el trabajo en oro, que es la orfebrería de metalurgia. Aquí voy a destacar lo que es la famosa Venus de Frías. La Venus de Frías es una estatuilla hecha de oro, de oro puro, en el cual representa la fertilidad de la mujer. Fue encontrada en la, en la hacienda Calingará, perteneciente a sus hermanos Castillo, y lo irónico de esto es que, a pesar de que Bicú fue un pueblo totalmente machista, representaron a una hermosa mujer en oro puro, que representaba la fertilidad del pueblo, según la investigación científica. Ahora, ellos también destacan el trabajo insuperable en los famosos huacos silbadores, cerámico de doble cuerpo, con asapuente, que de una otra manera van a ser unos huacos muy misteriosos, porque al vertirles agua en la parte interna y al soplar de un extremo van a emitir sonidos muy particulares y muy hermosos como aves, y se cree que tenían un sentido religioso y una, digamos, representación a sus dioses, porque vamos a encontrar, por ejemplo, presencia antropomorfa, ornitomorfa, y somorfa, en estos huacos. Ahora tenemos la cultura mochica, y la cultura mochica, o cultura moche, o mochic, es un pueblo también bastante importante, ubicado en la libertad, entre los valles de Moche, Chicama y Virú. Estos pueblos, este pueblo es importante mencionar su notable desarrollo que alcanzó, ya que ellos van a ser considerados los mejores ceramistas escultóricos de América precolombina o del Perú antiguo, por el trabajo notable de escultura en su cerámica, de lo cual denotamos los huacos retratos, los huacos eróticos, los huacos patogénicos, tres evidencias muy importantes, con un trabajo insuperable por otros pueblos, donde van a representar básicamente toda su vida diaria. Algunos consideran que estos huacos, les llaman huacos documentales, porque van a evidenciar toda su vida dentro de estos, de las expresiones de estos huacos. Aquí importante mencionar los murales hechos por los moches, murales impresionantes como la danza de los prisioneros, la danza de los esqueletos, el mural de la rebelión de los artefactos con el hombre, el mural de Ayapalle, o el decapitador, o el hacedor, que Ayapalle vendría a ser el dios principal de los moches. Importante mencionar que estos pueblos moches van a ser muy notables en el excelente desarrollo de obras hidráulicas, como por ejemplo construyeron el canal de la cumbre, tenemos el acueducto de Ascope, el reservorio de San José, que van a ser evidencias sumamente importantes en avances tecnológicos, agrícolas, y que hasta ahora existen y hasta ahora se utilizan en el valle de Moche, en la libertad. Es importante mencionar también que estos pueblos de Moche van a desarrollar la orfebrería, la metalurgia, van a desarrollar y crear los famosos caballitos totoras o balsas de totoras, que hasta ahora los pescadores artesanales de esa zona o región los utilizan. Bien, ahora, lo trascendente también de estos pueblos, porque están vinculados básicamente a los moches colomayes aztecas, según la teoría inmigracionista de Max Sul, es también su imponente arquitectura hecha de barro, que son pirámides truncas, con plataformas hundidas, escalonadas, y que representan centros sagrados donde realizaron sacrificios humanos y diferentes rituales religiosos. Bien, querido estudiante, hemos hecho un pequeño repaso de los puntos más importantes en este trimestre, espero haber contribuido con tus conocimientos, recomendarte siempre que sigas estudiando, investigando, profundizando los temas, y que siempre estés preparado en la parte académica para afrontar cualquier reto. El reto es en tus manos y triunfar es tu tarea, y lo puedes hacer porque eres un triunfador. Bien, sin más que decirte, me despido deseándote que te cuides mucho, siempre respetando las normas de bioseguridad para que cuides de ti y de tu familia. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Cuídate, estimado estudiante.